En el capítulo anterior. A-A, Tess, déjame bajar por aquí. Todos están mirando en la villa. Y si alguien nos ve juntos, entonces mi mamá lo sabrá. Entonces dile la verdad, amor, y cuéntale lo que Sun te hizo. Bien, debo irme. Mamá, vi una casa muy cerca de aquí. Es muy linda, vayamos a verla mañana mismo y... ¿No te da vergüenza? ¿Acaso no te dio pena besar a un tonto frente a todas las personas? Te diré qué pasó. ¿Qué me contarás? De ahora en adelante no trabajarás, no lo harás. Y volverás a la mansión. No. Ahora encontrarías a tu madre. Te arrancaré el cabello uno por uno. No juro que voy a hacer eso, ¿entendiste, estúpida? Bien, volverás a la mansión y estarás conmigo. Fin de la historia. ¡No! No pienso volver a esa mansión. Nunca perdonaré lo que Sun me hizo. Mátame, pero no volveré a esa mansión. Vete. ¡Fuera! 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 Me robó mi vida.